Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande y no la olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo es preciso que lo hablemos El amor por ella en esa eterna rosa Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que en la oscura prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Esta no hace falta para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Sobran palabras pa' decirte lo que es bien Mejor es hacer hoy un acto a tiempo Es sembrar ilusiones Que después traigan tormentos El amor por ella es más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juró que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Este no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami ¡Muévete nena! Cuando a Monterrey llegué todos me decían Que querían bailar con nuevas melodías Mis amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado De nuevo les traigo Lo que me pedían te traigo Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Ahora que estamos aquí voy a decirte que Somos como siempre Todos desiguales Todos desiguales Yeah, yeah Somos ahora ya la unión perfecta Porque tú sabes que somos ¡Somos! ¡Venezolano y mexicano! ¡Desigual, tana! Este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa ¡Dale barrio azteca! Este es el baile que les gustan las nenas Muévete mija con desiguales en esta escena Dale Ricky, prende el ambiente Con el sonido original para la gente Y que se arme Dale más grave No pare, no acabe Así como sabes Siente la cumbia por todo tu cuerpo Este es igual que lo pones ¡Venezolano y mexican with you! Este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Moviendo la colita mami Moviendo that colita fresa Moviendo la colita mambí, moviendo la colita fresa Moviendo la colita mambí, moviendo la colita fresa Moviendo la colita mambí, moviendo la colita fresa Desigual Y de Colombia El maestro Aniseto Molina Si, 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 si No, 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 negra Soy poco, soy alegría Sin tristeza y desengaño Soy poco, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Para los adultos legendarios Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores El tiempo lo va convirtiendo en legendarios Soy como esos cóndores El tiempo los va convirtiendo en legendarios Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Puro movimiento en cadera negra Y dice Víctor Hugo Ruiz Jr. ¡Vaya chiquilí! Uy, 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 negra Uy, 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 sí, sí Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila No encuentro la cóndor vegetaria Que endulce los amargos de mi vida No encuentro la cóndor vegetaria Que endulce los amargos de mi vida Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienen sin calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Sí, sí, sí No, 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 no Hace tiempo que te amo Y no sé cómo decirlo Tú pareces un uno para mí Y me tratas como un amigo ¿Por qué no veo en ti una señal Un gesto que me diga Que tú sientes igual amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Hace tiempo que te amo Pero nunca me decido Tengo miedo a tu rechazo A no ser correspondido ¿Por qué no veo en ti una señal Un gesto que me diga? Pero tú sientes igual amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida ¿Por qué no veo en ti una señal Un gesto que me diga? ¿Por qué no veo en ti una señal Que tú sientes igual amor por mí? Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Mírame a tu rechazo Mírame a los ojos Aunque sea una fe Mírame a los ojos Y ellos te dirán Que te amo Hasta enloquecer Y si de repente Tú sientes igual Hazme una señal Y te lo diré Y te lo diré Ya te he controlado toda la cuncia Con el señor Pato Machete Puro Machete Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Esas tres muchachas Como me fascinan Me estoy volviendo loco Todo de bailar Esas tres muchachas Esas tres muchachas Como me fascinan Me estoy volviendo loco Con su modo de bailar Ay, qué bonito bailar Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Y Sí, Simón Sí,opedia Y the guys in the band Can I tell you guys Está muy bonita, es María Isabel Le gusta cantar, cause it's her favorite song What about the one that's dressed in blue? Es Rosa María, home name, she's cool Le gusta la playa, le gusta el mar Pero más le gusta en la arena bailar And tell me about the one that's dressed in black? Su nombre es Juanita, es Marissa Le gusta este ritmo, le dice Juana Porque baila sabroso como Juana la Cubana Yo ya me voy a get a party to go Where's the party to? We all wanna know Follow me cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Y sí, Simón Ya no preguntes por mí Sigo vivo Y si muero yo te juro No será por ti De regresar De regresar no hay que hablar Ni de plomar Yo sí te pudo olvidar No hay heridas que curar No hay rencor El color se me escapó Se salió de mi alma Yo no miento Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Piérdete Piérdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir Y decir que te alejes Solo piérdete Donde nunca te encuentre Ya no pierdes tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Piérdete Piérdete Espúmate Espúmate Lárgate Evapórate Auséntate Y olvídame Piérdete 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 Noche y día Pienso en verte En estar contigo Y quererte Y decirte Lo que siento Regalarte el corazón Pero ya tienes dueño Me da solo Unas horas Cuando no estoy contigo Me ilusionas No llega El momento De decir No solo adiós Y otra vez Nada tengo Se va volando el tiempo Y con él Mi felicidad También se va Y un cambio Al esperar Que tengas tiempo Se vuelve Una eternidad Y aunque al cielo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Quasi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien Duermo en tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a dejar Mi tristeza De algún día Va creciendo más Volveré a quedarme Solo Y sin dudar Te quedarás con él Y es desigual Y es desigual ¡Ándale! Se va volando el tiempo Y con él Mi felicidad También se va Y un cambio Al esperar Que tengas tiempo Se vuelve Una eternidad Y aunque al cielo No debo pedirlo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Casi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien duerme En tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a alejar Y mi tristeza De algún día Va creciendo más Volveré a quedarme Solo Y sin dudar Te quedarás Con él Quisiera ser él Para tenerte Casi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien duerme En tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a alejar Y mi tristeza De algún día Va creciendo más Pues volveré a quedarme Solo Y sin dudar Te quedarás Con él Yo quisiera ser él Yo quisiera ser él Pero nunca lo vas a alejar Y sin dudar Y sin dudar Si lo encuentro le voy a explicar que no hay momento en que se salga de mis pensamientos Esta vez no la voy a dejar escapar porque no duermo pensando en lo que podrá pasar Si la llego a encontrar le diré que mi amor es tuyo y mi corazón no puede más Que no hay más que pensar que es el amor de mi vida y que la quiero amar Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro le voy a decir Si la llego a encontrar le diré que mi amor es tuyo y mi corazón no puede más Que no hay más que pensar que es el amor de mi vida y que la quiero amar Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro le voy a decir Si la encuentro le voy a decir Si la encuentro le voy a decir Mi corazón no te olvida Hoy me duele tu adiós Me persiguen recuerdos Me atormenta el dolor Mi corazón no te olvida Y no vive sin ti Me une la tristeza Pero cuando fondo está mi corazón Tengo miedo No sé qué hacer No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé conocer Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo Tengo miedo Y no vive sin ti Me une la tristeza Pero cuando fondo está mi corazón Tengo miedo No sé qué hacer No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé vencer Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo No, 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 no ¡Vamos! 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 Antes de que salgamos dañados Nos tenemos que decir adiós Antes de que se vaya de las manos Y nos pueda causar más dolor Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vente Antes de que me arrepiente Y ya no puedas irte Antes que mi corazón y alma Te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vente Sálte de mi vida antes que más Te necesite Vente ahora mismo Antes que esto sea más triste Vente aunque nunca salgas de mi corazón Antes de que ya no tenga miedo Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importa estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Aún tenemos tiempo de partir Vente 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 box Vente Sabor Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canso, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canso, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Oye Oye El Matamoros Lo baila Un saborcito Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canso, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canso, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Cuentecita! ¡Vaya y pa' acá! A bailar guapango se llama María Chuchena ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baelele, bailele! ¡Yeah! Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba Una rosa de castilla que el viento le deshojaba Como linda maravilla y en su piquito llevaba Una rosa de castilla que el viento le deshojaba Como linda maravilla María Chuchena se fue a bañar, muy juntito al río, muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y este echador por su casa pasando y le decía ¡María, María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la ajena Ni te echo en la casa de María Chuchena Estaba María Chuchena sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Y la chuchena se fue a bañar, muy juntito al río, muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y este echador por su casa pasando y le decía ¡María, María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la ajena Ni te echo en la casa de María Chuchena Dime que flor te acomoda, para írtela a cortar, para írtela a cortar Dime que flor te acomoda, si azucena o amapola O maravilla del mar, para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, muy juntito al río, muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y este echador por su casa pasando y le decía ¡María, María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la ajena Ni te echo en la casa de María Chuchena Con esta nos vamos bailando, guapango Véngase a bailarla, dice Que alegría me da mirarte, cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto, bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerrejita, teniendo aquí tu sonrisa Inspiras la melodía y me insistas a cantarte Si tus padres me concedieran, tu mano yo me casaría A besarte por las mañanas y quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así, vida mía A mí viene la tristeza, de mí se va la alegría Al no poderte hacer mía Qué alegría me da mirarte, cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto, con tu cabello largo suelto Bajando por la veredita, pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerrejita, teniendo aquí tu sonrisa Inspiras la melodía y me insistas a cantarte Si tus padres me concedieran, tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas y quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así, vida mía A mí viene la tristeza De mí se va la alegría Pa' no poderte hacer mía Eso Ahí quedó ¿Qué le pasará a mi vida? Pues cambió desde tu despedida ¿Qué puedo hacer yo? Estoy sin tu amor El cielo ya no es azul Será porque no estás tú ¿Qué le pasará a mi vida? ¿Qué le pasará a la luna? Pues como cuando estabas ya no alumbrará La música me hace llorar Cuando escucho nuestra canción La que bailábamos enamorados Y me recuerda Y me recuerda Que estamos separados ¿Cómo superaré tu ausencia? Mi habitación Todo tiene tu presencia ¿Qué puedo hacer yo? Si ahora vivo Solo y sin tu amor El cielo ya no es azul Será porque no estás tú ¿Qué le pasará a la luna? Pues como cuando estabas ya no alumbrará La música me hace llorar Cuando escucho nuestra canción La que bailábamos enamorados Y me recuerda Que estamos separados ¿Cómo superar tu ausencia? Mi habitación Todo tiene tu presencia ¿Qué puedo hacer yo? Si ahora vivo Solo y sin tu amor ¡Echale, compañero! 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 Gracias por ver el video.